¡Hola a todos! Carlos, por su primer aniversario, está chingando en el cantón, parece, me imagino que hacía ser el ritmo de Google del Dr. Wong. Está bonito, está chingón para las juntas, para ponerse chido, güey. Y la verdad es que, pues nunca, no me gusta decirlo, pero, pues ya el pinche transancio me atrapa, güey. Las pinches desveladas, el servicio, escuchar la pinche terapia. Y a pesar de que, pues andamos en el servicio, pues sigue sintiendo el pinche nerviosito, el nervio, sigue sintiendo ese pinche pedo de decir, ¿qué voy a decir? ¿Qué les digo a estos güeyes? ¿Con qué les gusta escuchar? ¿Con qué les lleno el pinche oído? ¿No? Volteaba ahorita a verlos y este, y pues no falta el que esté bien tronado, ¿no? ¿No les gusta ese tipo de terapia? El pinche güey, el guardián de los principios, ¿no? Porque yo observo, yo observo así, así la pinche concurrencia, y unos, los unos se ponen bien y otros se ponen de la verdad, ¿no? No sé, truenan, así, tienen su pinche jetota, así como, pues, como si puta madre, ¿no? Pero pues se les entiende, pues no son, no son alcohólicos, son colados. O sea, es gente que viene, este, pues gente que trajeron así, chingue su madre. Tú también sufres, güey, vamos a la hacienda. ¿No? No, pero yo ni tomo, chingue su madre, tú ve, con que tengas un pinche chícharo atorado, con eso. Ese es el pinche requisito para ser cuarto y quinto paso, pues para ser alcohólico, no cualquiera. Y se empieza a enchinchar esta madre, se empieza a llenar de colados, se empieza a llenar de gente que no es alcohólica, se empieza a llenar de rezanderos, se empieza a llenar de güeyes religiosos, se empieza a llenar de pinches putos neuróticos. Mira, güey, y a mí, a mí, ¿cómo yo distingo un pinche neurótico de un alcohólico? Yo con los alcohólicos hago puente, y con los neuróticos choco. Porque nomás se están mamando la verga. Sirven café, sirven pan, sirven agua. Tienen complejos de mesero. Se quiere poner al servicial, se quiere poner la de la toda madre, el hijo de su puta madre, cuando lo que deberían hacer es sentarse a su junta. No queremos tu pinche servicio, no queremos que nos sismas, queremos que te sientes, hijo de tu puta madre, y que escuches, que abres tus pinches orejotas, que quites la antetubo, hijo de tu puta madre, y que dejes de cuidar a la compañera. Ya te olfateamos, cagada. ¿Para qué la traes, hijo de tu puta madre? ¿Ahora no quieres que le veamos el culo? ¿A quién trae una vieja que le vamos a ver el culo? ¿Con lo que trae? No te compramos la del espléndido, chingas a tu madre. Ay, el espléndido. Hasta caminas de puntitas. Y luego, ¿a quién, hijo de tu puta madre? ¿Quién se la quieres vender? ¿Eh? La de la toda madre. Ahora resulta que es la toda madre. Pinche pasado de verga. ¿Eh? Pinche yampón de su propio hogar. Ese güey no tiene familia, tiene rehenes, el hijo de toda madre. Y si esa señorita es su mujer, la tiene bien de rehén. Mira cómo la tiene. Mira esta loculero, que ya la puso a vender el hijo de tu puta. ¿Eh? Esta loculero, que ya la encuarteló, ya la clincheó. Tú de ahí no sabes. Y ahorita que vende dos, tres chiquitos, le va a pedir la factura al hijo de tu puta madre. Va a sentir que perdió. Va a sentir que le faltan malvaviscos. ¿Eh? No sirvan, no sirvan. Ya, paren el café. Tú también. Siéntate, hijo de tu puta madre. Deja de fugarte en la cocina. Si tú eres el que venimos a darte verga, hijo de tu puta madre. A ver, pásale, cagada. ¿Eh? Ahí está ahí la del servidor, la del espléndido, hijo de su puta madre, borracho, maldito. Porque usted, que es el pinche líder, me imagino, es el que va a dar la cara por toda esta gente, por estos chamacos. ¿Quién chiquito lo sacó de las maquinitas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta ni la han hecho sus quinceañera. Ni la han hecho sus quinceaños. La madera le robó el destino de los quinceaños. Y aquí el pinche pedo es que si no son los vamos a hacer. Aquí nos adelantamos. Les saltamos las pinches de tapa. Ahora que es que hacen experiencias de niños, bótense a la verga. Pinches satánicos, hijos de su puta madre. Y luego dicen que nosotros somos los satánicos porque nos ponemos máscaras. Y estos güeyes llevando niños a escribir, estos güeyes llevando niños de la pinche inocencia, los están pasando al pinche, al pinche, al pinche empiezo de una pinche carrera delictiva. Y nuestros pinches grupos se están llenando de jóvenes de estos, de jóvenes alta etapa, de jóvenes que están dejando la escuela, de jóvenes que están dejando la carrera, de jóvenes que están troncando sus sueños, de pendejos que se están casando, de niños que están teniendo niños. Y luego la culpa es de los Díaz Mirón porque promueven la promiscuidad, porque promueven la infidelidad, chinguen a su madre. Aquí el que avisa, el que avisa no traiciona. Y si algo tenemos nosotros, es que decimos las cosas derecho como es, somos culeros, no confíes en nosotros, no le juegues al espléndido con nosotros, güey. No, no quieras servirle a los angólicos, no quieras jugarle al pinche servicial porque hasta tu vieja se la van a coger. Y ahorita te está riendo, hijo de tu puta madre. Pero a un rato, a ver si aguantas la verga, hijo de tu puta madre, porque esto no es un juego. ¿Eh? Luego dice, ¿por qué cobro? Yo sí cobro. Cóbrame. ¿Eh? Hasta el Davidcito le administro sus viáticos. Y luego me dicen los alcohólicos, ¿por qué cobras si se te dio? ¿Por qué vas a cobrar algo que se te dio gratis? Porque aplican la bíblica, traen la bíblica, ¿no? Lo que gratis se te dio gratis, lo que por gracia se te dio, por gracia debes de darlo. Usted lo único que tiene de gracia es su pinche cara de pendejo, hijo de su puta madre. Eso sí nos da gracia. ¿Por qué cobras, huevo, si nosotros no te cobramos nada? Si tú llegaste a... No, ¿cómo no, hijos de su puta madre? ¿No hasta se cogieron a mi primer vieja? ¿No se cobraron con mi vieja? ¿No se cobraron con mi familia? ¿No se cobraron con mi hijo? ¿No se cobraron con robarme esa pinche parte? Porque yo llegué creyendo en esta chingadera. Yo llegué como llegan estos güeyes. Yo llegué a coordinar juntas con esa pinche cara no de pendejo, bueno, aparte, con esa pinche cara de inocencia. Yo llegué, ahorita, porque yo lo escuchaba, ahorita, cómo empezó la junta, con gran solemnidad. Cállense. Los invito a que cierren sus ojos. Ah, no, tú no cierres los ojos, tú mejor abre los hijos de tu puta madre. Oye, los trae bien cerrados y todavía los tiene cerrar más. Ponte verga, no seas pendejo. Se parece a Choco. Aquel que no debe de cerrar los ojos es usted, idiota. Cuando coordine una junta, usted debe de estar al tanto. ¿Quién está? ¿Quién viene? ¿Quién trae mariconera? ¿Quién puede traer un fogón? ¿Quién está pendejo? ¿A quién no le está gustando la terapia? Como a este pinche viejo rancio que no le gusta, ¿eh? No le gusta nada. Está de malas, está emputado, tiene la mirada agacha, no se ríe. ¿A nosotros qué chingados culpa tenemos que le esté yendo de la verga? ¿Eh? Y aquí le vamos a dar en su puta madre. Aquí le vamos a dar al hijo de su puta madre, le vamos a dar verga. ¿Cómo se tensa la liga y se destensa para la liga? ¿No aguantó? ¿Ya se fue a trincherar? No es alcohólico. Ah, sí. No, pero. Un pinche alcohólico aguanta la verga, ¿quieren ver? Sí. Esa es la pinche diferencia. ¿A qué le estamos declarando? ¿Ya viste? A tu pinche enfermedad. Ayer decías algo, no mames, a lo mejor está mal que te lo diga. O dijeron que dijiste. Me latió un chingo, es lo mejorcito que he escuchado. Cuando tú te paras aquí y tú levantas la voz porque ese es el tema y le declaras la pinche guerra a la enfermedad, la pinche enfermedad se debe de silenciar, güey. La pinche enfermedad se silencia ante la pinche voz de un alcohólico que ha dejado de beber. ¿Por qué no puedes dejar de beber, hijo de tu puta madre? ¿Te gusta la terapia o no te gusta? De compa, yo te considero mi amigo. Tengo fotos contigo. Desde cuando empezamos que traíamos, que fuimos a Toluca, fuimos con la chata. Cuando fuimos, cuando estabas llenito, cuando estabas gordito, cuando estabas entero. Y no vengo a juzgarte ni a criticarte, yo no iba a venir porque no vamos a grupos de borrachos, pero sí vamos a grupos de nuestros amigos. Y yo te considero mi amigo, pero ya, por el amor de Dios, no voy a alzar mi voz. Por el amor de Dios, déjate beber. No puedes estar jugando con esta madre. Porque yo he visto todas sus transmisiones. Ya sientes el Señor, no le voy a decir nada. El Espíritu de Dios. Yo he visto todas sus transmisiones. Y habla, habla, su bonito, hijo de tu puta madre. Va a bajar el Espíritu de Dios. Compañeros. Y esta noche, el Espíritu de Dios. Amén. Mira, ese es el pedo que te defiende la señora. Ese es el pedo. Que la señora está bien, bien preocupada. 3, 4 de la mañana. A ver, ¿qué hace contigo? Porque te quiere, hijo de tu puta madre. Y tú la niegas, güey. Que no la conoces, picho, gente. Oye, ¿quién es la señora del vestido de los 15 años? Yo soy. No sabemos. Es el pendejo. ¿Sabes qué, Julio? Para dejar de beber, güey. No, este güey es la desverga. Es la bandota. Este güey, íbamos, cuando empezaba yo con mis veninos en la oratoria, este güey es chido, es chido. Nomás que tiene un defecto. Que bebe, que se droga, no manda la verga. la vida te saca tantito de la lengua, te vas a drogar. ¿Qué es eso? Otro sinunzazo, otro anualzazo, otro buncresazo. Ya estamos hasta la madre, mejor racho. Y no voy a gritar, no voy a gritar. Entonces, los que hemos dejado de beber, Julio, a los que nos han pintado huevos, a los que nos ha engañado la mujer por estar en Alcohólicos Anónimos, los que hemos perdido familia, los que hemos perdido trabajos, los que nos estamos durmiendo en las pinches juntas, y no por falta de respeto, estamos cansados, güey. Me dice este güey, ¿por qué se ve el chaca así, este, ¿cómo me dijiste? Apagador. Apagador. Le digo, porque servimos las 24 horas de los 7 días de la semana, no somos como tu hijo de tu puta madre que te apareces una vez al mes, ¿verdad que ahí, ahí es donde se calibra la mente, ahí es donde las ideas se ponen en su lugar, ahí es donde la enfermedad se calla, la enfermedad se silencia, calles hijo de su puta madre, usted está mal, usted no debata, al debatir aquí es con hechos, ¿qué ha hecho, puto? ¿qué ha hecho? ¿cuál es su historial de servicio? ¿cuántos bueyes ha salvado? ¿cuántos grupos han pertenecido? ¿cuántos grupos ha ido a pasar el mensaje? ¿cuántos alcohólicos lo han escuchado? ¿cuántos alcohólicos le han agradecido? ¿cuántos sacrificios en la vida a través del tiempo de caminar su voz se le está desgastando o no la usa hijo de su puta madre? a mí ya Chas me chingó la voz yo la tenía bien padrota yo era cantante ya ni canto ni escribo ni nada ríete y si no nos decimos nuestras netas nosotros yo te entiendo porque yo soy un pinche recaído pero me levanté porque me quieren me quieren crucificar con los pecados del ayer me quieren crucificar con los pecados del ayer hay gente que me dice hay gente que me dice nosotros te fíjate hay gente que me dice nosotros te vimos no me estés distruyando la junta para que no te guarde hay gente que me dice nosotros te vimos cuando andabas borracho cuando me caías meta y nadie es profeta en su tierra yo nací en Toluca en un grupo y allá nadie me quiere güey nadie me cree los que me recibieron no me hablan los que me recibieron allá andan hablando mal de mí el día es mirón no va de ver que es su puta madre y se agarran de errores pasados para decirme es que tú aquí no valiste verga sí güey pero ya pasaron siete años ya la viví ya le formé tú me viste llegar tú me viste llegar de Toluca aquí a la ciudad cuando íbamos y veníamos yo me las viví culeras me levanté no bebí ahí en mi casa se drogaban bien culero yo propenso yo tenía el pretexto perfecto para irme a beber mamá me sacababan las juntas de mi grupo de un tradicional se acababan ocho y media imagínate a las ocho y media ocho cuarenta de diez minutos que hacían el grupo a mi casa imagínate los viernes a las ocho cuarenta en mi casa donde estaban fumando piedra hijo de su puta madre donde apenas empezaba la locura y a mi me sudaba la frente me sudaba el pecho me sudaban las manos que me hubiera costado pararme al otro cuarto dar unos pasos y decirles denme pero aguanté la verga como buen cabrón sin mujer sin papá sin mamá sin esposa sin mi abuela sin mi abuelo sin amigos sin amigos sin grupo base estaba derrimado en un grupo y me mordí un huevo y dije chingue su madre no voy a beber ¿por qué voy a beber? ¿como por qué? ¿por qué me voy a drogar? ¿por qué voy a dar el culo? ¿por una puta? ¿por una mujer? ¡chingue su madre a la verga! y aguanté la verga y ya ¿sabes qué es lo mal chingón? Dios tiene algo preparado para ti a la vuelta de la esquina Dios te reintribuye tu constancia y tu resistencia ¿por qué no te ha dado nada? y si sigues bebiendo este grupo no va a florecer como el otro y como el otro y como el otro y la historia se repite porque vienes fíjate vienes repitiendo ciclos tú traes un pelo cíclico te hacemos el pinche cerco y te vas a beber en un día cíclicamente hablando en un día parecido como siempre y una y otra vez y una y otra vez y pedos en el grupo de donde saliste no se te puede dar nada cuando sales por patas de un grupo pinche resentimiento bueno los grupos los grupos que se hablen por resentimiento nacen con un nacen con una pinche maldita maldición no puede florecer nada en la oscuridad dice mi corazón debe de pedirle la bendición a su padrino y a su grupo de donde salió ¿a poco crees que a mi es grato bajarle de huevos y regresar a donde de donde empezó todo el pedo y bajarle de huevos con mi padrino y decirle aquí estoy debajo de huevos tengo gratitud ¿tú crees que es fácil para mi? si he sentido lo que es he palpado el pinche poder he palpado y el poder es más chido que el dinero yo no tengo dinero pero tengo poder ¿y cómo te cómo te cómo te late el poder? ¿cómo te llena el poder de la influencia el poder de la palabra el poder de penetrar el otro ser humano el poder de liderazgo el poder que te dan las redes sociales el poder que te da el talento y el don que Dios te dio cómo te llena cómo te cómo te empieza a satisfacer ese pinche pedo y cómo te empiezan a caer las cosas las putas el dinero los business los trabajos todos los chuegos y te empiezas a desviar y empiezas a querer pasarte de verga y empiezas a vivir ese pinche pedo y es ahí donde tú truenas cuando llegas a ese punto no sabes qué hacer con ese te agorazas a mí me hubiera volado la chompa cuatro años y me siento relax a mí ninguna ninguna pinche despostillada me mueve así que la vea y que lo que es caer ni la saijada ni la nada yo mis pinches mis pinches virtudes son públicas y mis vicios son secretos chinguenas no hay quien que les cuente todo de mí no te crees mis mis virtudes siempre van a ser públicas y mis secretos y mis defectos van a ser secretos a la verga vimos que les enseñen los packs ahorita no pues tuve uno a dos tres culeros de aquí trajo el pack de Tatiana y su amiga la noche a la pelea no es regaño somos alcohólicos y esa es la pinche ¿por qué bebes? ¿por qué te vas a drogar? no queremos que bebas me acuerdo cuando me dijeron no queremos que bebas huevo quédate date la oportunidad está chingón alcohólicos anónimos es una aventura para toda la vida vas a conocer amigos para toda la vida vas a conocer experiencias aventuras vas a salir vas a viajar te van a invitar a compartir qué chingón hoy se aventaron puta no mames hoy que me publicaron en el facebook pinche pinche publicación mamadota que el huevo que el creador de quien sabe que hizo puta madre dije así me hubieran reconocido en la escuela hijo de su puta madre no estuviera valiendo verga aquí tratando de agradarles a ustedes porque sé que les caigo en la verga porque sé que sus ideas no compaginan con las mías aunque me estén sonriendo o sea su pinche sonrisita no se las compro chinguen a su madre ustedes con una sonrisa me mientan mi puta madre con una sonrisa me están crucificando en su mente y están viendo cómo partirme mi puta madre y eso que me conocieron apenas imagínate la gente que vende de atrás que ya tiene tiempo de conocerme y tener que lidiar con esas chingaderas que tengo en el grupo a diario porque tengo un chingo de culeros que están inconformes que están mamando la verga que pinche huevo ya corrió quien sabe que el huevo ya corrió esa vieja que el huevo ya corrió ese güey que el huevo esto y que el huevo su puta madre y empezar a ver que les hace daño el pinche poder el pinche servicio como un culero que le dimos la tesorería y luego ya llega el hijo de su puta madre llega como el señor Barriga llega con el pinche portafolio se cree riquirricón porque ahora traen al del exitoso ahora ya trabajan tantito les va bien ya se sienten exitosos ya se sienten los pinches empresarios ya se sienten don vela pero sabes que el padrino siempre va a traer el as bajo la manga y sabes cual es mi acto usted acaba de beber hijo de su puta madre el chingue usted a su puta madre y gracias a que le di un servicio gracias a que le di yo se lo di gracias a que le di un servicio usted no perdió a su familia pinche mierda porque los alcohólicos te quieren tronar con sus fotos con la familia así sonrían hijos de su puta madre ni nos quieren la puta la suga nos quieren tronar pero se les olvida a los pinches perros que gracias a nosotros tienen armonía en su hogar y no es que porque los champan no los estoy champando dale a la pinche hay que declararle la guerra a esos vergueros hay que declararle la guerra a esos pensamientos que nacen en la mente de un pinche perro malagradecido porque eso es lo que eres un pinche perro malagradecido se te olvida pinche perro quien te tiende la mano se te olvida como llegaste con una mano en frente y una atrás se te olvida como llegaste valiendo verga se te olvida como llegaste todo sanchado todo tristín se te olvida como llegaste con la mirada baja se te olvida como llegaste flaco como los pinches perros que hay en el mercado siempre hay un perro de esos y los veo ya no puede cuando veo un pinche perro de esos veo al huevito se te olvida que cuando estabas de pinche perroski cuando te mandaron a la verga cuando la putilla te mandó a la verga cuando tenías pinches pensamientos cuando tenías sospechas de que la puta de tu vieja te andaba sanchando se te olvida que ahí siempre subimos hijo de tu puta madre se te olvida que ahora los pendejos que luego dices no los necesito o chinguen a su madre porque tan fácil es para ti mandarnos a la verga o sea con la mano en los huevos nos mandas a la verga con la mano en la cintura dices chinguen a su madre hay que se rife y luego todavía enterarte de que llegamos de compartir como ahorita vamos a llegar al grupo y que los incomodamos que tensamos el grupo que cuando llegamos no hijos de su puta madre de seguro vamos a llegar y les vamos a decir ya cumplimos el servicio ya lo cumplimos ya ustedes siéntense a toda madre chíndense su café pinches parásitos pinches mantenidos de la doble A pinches vividores pinches chupasagre pinches sanguijuelas siempre chupan lo que uno trabaja hijos de su puta madre uno siembra y ustedes cosechan miren que vergas chinguen a su madre y ustedes que van a hacer ah pero se equivoca el líder pendejo se equivoca el grupo el huevo ya se le subió si porque esas son esas son sus pláticas de pasillo esas son sus pinches sus que dice la tradición sus pinches murmullos de descontento de los hijos de su puta madre y cuando está uno en la junta franelleándole y franelleándole y franelleándole a uno los huevos no que el huevo y que cuando el huevo me dijo y que cuando el huevo esto y yo me acuerdo cuando llegamos al cuartito chicas a tu madre y ese peche cuartito ni existió fue una falacia entonces porque estás porque estás triste porque bebes porque eres un perro malagradecido no agradece no hay gratitud no fomentas la gratitud en tu corazón de cuantos grupos te han corrido puto ya probaste un chingo y en todos sales mal en todos porque ya le rascaste ya no lleves a escribir a esta pobre gente ve y siéntate tu hijo de tu puta madre pero no aquí a ver escribe con nosotros vamos a hacer una la navideña próxima escritora navideña de Villas Mirón y todos los servidores vamos a traer gorritos de enano y al pinche de avisito de Santa Claus va a tirar las preguntas de mi cuadrino vestido de Santa Claus para que truenen todos esos putos que no les trajeron santo rey y si tu honor el cuadrino si tu honor el señor pues es que no mames ya no traigan no traigan nada las de las tonitas allá no está bien está bien que no se meta que no se meta Alex le andas jugando a la coliquito hijos de su puta madre le andas jugando a la neurotiquita no a la borrachita le andas jugando al pinche al coliquito tu pinche choco te parece no serás un moco perdido de choco si porque es un idiota no son de pinche estúpido pero que tal nos anda dando verga en el facebook que tal anda muy recio que la familia se va a la vieja y le regresa con un chipote un chipote y sangrada esa es la familia de esa familia no hablas hijo de tu puta madre ese es tu concepto de la familia chingas a tu madre tú y tu familia para tener una familia culera como esa mejor me quedo solo hijo de su puta madre aquí le vamos a declarar la guerra a la enfermedad y a tus pinches conceptos vergueros a tus pinches conceptos pendejos que traes del amor wey tú eres tan culero que hasta el tinte le robaste a tu vieja hijo de tu pinche madre el tinte que le sobró pinche padrino vodka el pelo güero y el oso negro pues al vino si no hay pelo como voy bien yo siento que no entonces deja de engañar a esta gente le quieres hacer como el amor fruto ya quieres tener a tu manguito chingo a mi madre mira chingo a mi madre que me caiga un rayo de angólico si no has pensado en traer tu pinche a la banderita y en ponértelo aquí al lado y tú hermano cierren sus ojos y que esta noche y que vamos a hacer una cadena de oración con ti con el avancello en Chaca porque sabemos que estás cansado que estás triste que estás aconcojado dale la mano a Dios ven a la casa del Señor déjale tus cargas déjale tus pesares porque sabe no hijo de tu puta madre le hagas a la mamá le hagas a la mamá y ahorita lo vas a hacer ahorita lo vas a hacer el pedo va a hacer que a veces no me caigo en la cadena usted es alcohólico hijo de su puta madre usted debe de estar con alcohólicos güey qué hace aquí con estas ternuras quién te desató mira tu vieja te apapacha es guadalupana te apapacha a tus mamadas ustedes dos aquí ustedes dos aquí en el grupo son como la pinche familia real de Inglaterra fingen fingen que traen la de traen la de no es que me acabo de checar ese documental acabo de checar ese documental y ante las cámaras y ante todos fingen la de la toda madre la de mío la de guau 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 y en la casa se están peleando en la calle en las olas cómo son las olas cómo son esas pláticas a solas esas pinches conversaciones de whatsapp cómo son a poco son son amorosas son cálidas se han mentado su puta madre la pinche enfermedad es tu loco y esa loca wey pinche corto circuito que hace pinche chicas pelas a chingar a su madre por eso ya quedó mal piensa que tiene 15 años wey mira tu vieja estamos sudando grábales el pinche sudor es lo que le deberías grabar a mí me estás grabando pinches pinches objetos pinche bola de de ustedes ustedes son como el coliseo romano ustedes están gozando hijos de su puta madre que este pobre hombre le está enfermerando todavía la cruda el hijo de su pinche madre aquí le va a salir toda toda la pinche piedra que se acaba de fumar todo el pinche alcohol que se acaba de meter y es necesaria una pinche operación donde menos te la esperas en un aniversario en el primero realmente te lo mereces hijo de tu puta madre te mereces que vengamos desde lejos te mereces que unos pinches servidores como nosotros vengamos a gastar nuestro tiempo nuestro dinero y nuestras energías para que el día de mañana salgas con tu pinche batea de babas de que te vas a ir a volver a beber hijo de tu puta madre ya te la agarraste de coto deja de burlarte de nosotros hijo de tu puta madre déjate burlarte de Dios déjate burlarte del programa deja de burlarte de la sienta por culeros como tú hay un chingo de gente que no creen alcohólicos anónimos por culeros como tú hay un chingo de jóvenes que se están reventando la madre ahorita en las esquinas por culeros como tú hay un chingo de culeros resentidos con su padre por culeros como tú hay mujeres como yo y si tengo que bajar al mismísimo infierno por ti hijo de tu puta madre bajo me rito puto porque estoy sintiendo tu pinche argonía yo si creo en eso ustedes no creen en eso yo si creo estoy bajando estoy bajando y sabes que estoy sintiendo estoy sintiendo tu puta agonía tu pinche clamor así de tu espíritu tu espíritu clama amigo culero sabes que clama se rescata amigo de su puta madre sabes como se rescata un arma sabes como con la verdad hijo de tu puta madre con la verdad porque te han dicho puras mentiras güey te han engañado no has tenido padrino mira que triste darte cuenta de tu puta madre que a tus cuarenta y tantos o cincuenta y tantos has estado solo por la vida y esta gente y esta gente que te rodea no es que sea culera es que no saben como te desatoran pero que crees nosotros sabemos nosotros sabemos que pinche de tu hora que te hace falta nosotros si te olfateamos eh y sabes que hoy ese es tu regalo de aniversario quitarte la venda estás oro hijo de tu puta madre porque el liderazgo es solitario y se siente tu pinche dolor tu pinche clamor por el que te drogas por el que no nada te llena que pinche vacío y hablar de Dios si alguien sabe lo que es sentirse vacío estando con Dios soy yo hijo de su puta madre porque yo iba a la iglesia yo iba con el pastor y me seguía drogando y no me llenaba ni madres ni madres nada es nada nada es nada ni los grupos ni las experiencias y ese paso el programa habla de nosotros de los que ya le recorrimos andamos en el camino de la fe pero sin fe por eso tú y es hueco tu pinche verbo real tú tienes diarrea espiritual tú no eres un ser espiritual a ti te dio diarrea espiritual vengas cargando por todos lados por eso tú tú oyes hueco así como el mango y su vientada así tú oyes hueco hijo de puta madre ¿cómo vas? bien ¿y sabes de dónde traes esa mamada? esa mamada la traes desde no porque es tu amigo y sé que lo quiere ¿y qué te crees? también es mi amigo también es mi amigo y si no es la traes de la mamá ¿qué te crees? pero ¿qué crees? fue a beber y qué pena porque ese señor dice que yo soy su alejado qué pena porque al chile de huevos si no bebiera si sería su alejado y con orgullo pero como bebió es mi alejado porque este es un negocio para no beber aquí no estás en la pinche aquí no estás en el pinche club de la rosita fresita y deshojando la margarita eres o no eres hijo de tu puta madre si no sácate a la verga dice el paso dice el programa el programa te invita si usted no se siente borracho si usted no se siente alcohólico vaya al bar más cercano aquí hay un chingo en este pinche pueblo maldito de la llorona vaya al mar más cercano tú ya no wey tú ya fuiste un chingo no te voy a amar no te voy a amar no te voy a amar no se puso en concreto ya vieron ya vieron ya vieron los ojos al hijo de su puta madre venga que verga pinche borrachanes hijo de tu puta madre pinche viejo borracho eh bien borracho y no puede ser vía espiritual desde hoy te quito tu cargo entrega tus medallas entrega las soy un general soy un las empeñaste las empeñaste las empeñaste a ver que hay dicho servidismo servid mamá tú no eres servidor tú eres un servid los pinches servidores así andan se queda bien los servidores sirven bien tiene café pinche viejo sí o no a la verga nomás una vez voy a pasar quiere o no se sienta y escucha su punta yo voy a servir anda queriendo quedar bien anda teniendo su cama hijo de su puta madre si no te pasa nada me la chingo ahorita si no te pasa nada me la chingo ahorita o a lo mejor aquí el agua tiene alcohol güey puede ser puede ser a ver científico loco usted tiene el servicio del científico loco ahorita en una de sus cápsulas que trae se lleva una muestra para llevarlo al laboratorio porque aquí está muy raro que este señor le va cada rato se me hace raro a lo mejor el agua bendita con la que los bautizas hijo de tu puta madre está envenenada a la bautiza viene de costa pinche constantin hijo de tu puta madre tú que vienes de constantin tú te pareces al pinche inspector de la pantera rosa hijo de tu puta madre ¿cómo voy? bizcocho que mucho bizcocho síguene síguene está contento llegamos en su puta madre va bien va bien muy bien sí subo le bajo más unos pasos unos cuatro unos dos tres tiene que salir del salteador la paz a la pierna de ese cuerpo decadente a ver como te enseñe dime dime más un pinche café pinche alabido alabado 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 ya ves que el aparato genuino ya vieron ya vieron ese es el ese es el no es el pinche el pinche mojigato no es el pinche mojigato a la roca me dice el todo no esperaba tu visita para mí no pues no wey que de mérito tiene que de mérito tiene amar a esa mujer que de mérito tiene amar a la que está lado de ti a ver ama a los que te muerden a ver ama a los que hablan mal de ti a ver ama a los que te quieren cortar la cabeza a ver ama a los que te están traiciones 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 a ver ama a esas bolas de culeros que están en contra tuya a ver ponle su mejor cara pero si lo haces lo que Jesús no nos dijo ahí nos dejó un enigma porque fue culero no nos dijo otro no nos dijo otro no lo dejó a que cada quien lo descifra le dijo si amas al que te ama que de bueno tiene eso que es de extraordinario a ver ama al que no te ama y te deja la incógnita para que tú lo sientas si entonces cuando te aplicas el programa de esa manera amas resistes porque esta madre es de resistencia el programa es de resistencia chingue su madre tu propio perjaro te van a bombardear como perjaro también trae un pinche mensaje oculto como agarraron los japoneses en la pendeja a los estadounidenses los agarraron en la pendeja y los agarraron bien confiadotes y los agarraron en calzones y los pinches japoneses ya venían con la pinche mentalidad de que si les iban a derrumbar un avión iban a hacer lo posible por caer en un pinche barco de esos putos o sea güeyes que ya venían preparados que ya venían con la pinche mentalidad de darles en su puta madre y que pinche puto susto legal les dieron como les dieron en su puta madre entonces que nos enseña BW o que nos enseña el programa cuando nos habla de tener nuestro propio perjaro que te van a agarrar en la pendeja un día te vas a despertar y te van a empezar a llegar noticias un día te vas a despertar y vas a pisar el con el pie izquierdo un día te vas a despertar se te va a enfermar un hijo ayer escuchaba una experiencia de una compañera que nos quiere mucho de Xochimilco que nos sigue y que su hijo tiene algo en el corazón que le van a poner un pinche aparato y que se te acerquen con los ojos llorosos y te digan a pesar de eso yo quería venir a escucharte porque sabía que tú traías algo para mí fíjate que verga ese es el pinche pago a mí me dijeron en una junta puedes tener un despertar espiritual ponte verga en una pinche junta puedes tener un despertar de conciencia póngase bien verga alerta y receptivo no se trague la terapia es terapia wey no se vaya a resentir y sabes que wey ayer sabes cual fue mi regalo al chile de huevos no me da pena decirlo ayer llegó un pinche borracho a la roca un pinche viejito y quien sabe como cuando voy al baño me dieron ganas de abrazarlo pero sabes por qué porque vi a mi abuelo me dieron ganas de abrazarlo lo abracé y que crees olía olía alcohol olía como mi abuelo y que voy al baño y que me pongo a llorar eh ahí le hago en el pinche migitorio que me revienta el chocho por el pinche olor porque a mí me latía andar con mi abuelo borracho me gustaba dormirme con él y sabes que wey me quedé ahí dije no vaya a venir nadie que me empiezo a limpiar no vaya a venir nadie hijo de su puta madre y algo me decía disfrútalo disfrútalo ese pinche momento un momento que dice Osho solo el experimentador experimenta eso me lo enseñaron en el anexo metafísico hay cosas que nada más el experimentador experimenta wey eh mirar pinches lágrimas me supieron a toda madre y ya regresé con todos mis pinches ojitos ya me senté porque el espíritu se quebranta con que quebranta es un espíritu con el amor con el pinche amor y ese pinche viejo como por qué lo abracé como que por qué que me orí yo a lo mejor me gusta por eso andar con este pinche viejo porque todo tiene un trasfondo a lo mejor me gusta estar con él porque es del forje de mi padre es de la camada de mi padre como mi padre me rechaza como mi padre no me busca como mi padre me manda un mensaje si es bien cortante como mi padre nunca me ha preguntado cómo estás cómo te fue en el trabajo solo me busca cuando está borracho como siempre entonces el programa te da alternativas Julio encuentra la tuya hijo de tu puta madre encuentra tu habilidad de salirte del pinche embrollo emocional que te llega y no aguantas la verga por qué bebes porque te lleve a un embrollo emocional no lo sabes resolver no lo sabes resolver y él quiere zapadrinarte después que ya te la fumaste como el pendejo ese que se fue a libertad el que se andaba cogiendo a la minerva o la minerva se lo andaba cogiendo a él viene a toda madre viene la del amoroso viene la de te amo y nosotros ya sabemos cuál es el amargo final pues no mames enamórate de una enamórate de una que nadie se la haya cogido no que ya nos la cogimos todos idiota ah pero el beso y beso donde a nosotros nos daba besos en la verga a él se nos daba el amor si es la neta que te espera de enamorarte de una piruja de una puta de la doblea que te espera quieres pedirle amor eterno ay vamos a amarnos a llegar hasta viejitos ese pinche viejito ella está joven mira que verga sabes cuál es el pedo julio que metemos el corazón en el pinche agujero equivocado que confundimos el amor que a los que nos aman los tratamos de la verga y a los que nos odian los amamos esa es la pinche dualidad del alcohólico la eterna dualidad el eterno pinche la eterna fragilidad con la que vive el pinche acúlico a diario y que lo fortalece el servicio hijo de tu puta madre no las alabanzas si cantando alabanzas te recuperaras güey ya estuvieras en la iglesia al lado del pinche Francisco hijo de tu puta madre pero ni eso te llena perro y quieres vendernos la idea a estos güeyes porque están pendejos no saben ni donde están parados ve otro pendejo ya se fue a ver la novela no aguantó la pinche puntita de su pinche verdad le da un güey la voz o sea que que poque que pinche falta de pinche pensamiento verga de que tal te alza la voz un culero y te truenes chingue su madre a mi me alza la voz un culero y otro en locura me pongo bien porque es lo que mi pinche espíritu está pidiendo a mi el pinche papacho me partió la madre yo cuando salí de mi primer anexo mi tío un güey que tiene barro me compró un taxi me dio 50 mil barros ahora el hijo de su puta madre lo voy a ayudar y todo para que para que lo robara lo terminé robando pinche carro lo choqué casi pérdida total no le pagué ni madre si hoy vivo bajo su sombra y se porta chido conmigo y no me cobró y aguanta la verga sabes que me dijo me miró a los ojos y me dijo en mi puta vida te vuelvo a ayudar porque es tu naturaleza eres un pinche perro muerde manos mal agradecido a ti cuando te da hace daño a ti sabes que te beneficia Julio que no te den que nadie te ayude pero como esa mujer como la quinceañera te va a sacar de sus pedos y es capaz de aflojar toda su quincena si no es que la robas hijo de tu puta madre ya te fumaste dos, tres, quince porque hueles a eso Julio eso hueles wey y ay que culero que culero que ironía de la vida que esté grabando la señora esa si es una pinche ironía porque ella ella me entiende engañada que se va a poner bien que hoy es la gran fiesta espiritual y cha 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 la madre hasta ella alcanzó pinches balas perdidas ahora no va a dormir ahora por su pinche pendejismo y por estar grabando por estar de pinche metiche por tener complejo de Oscar Cadena ahí está y la pierna atravesada le quisiera poner oh quisiera que se le acabaran los puntos datos pero hoy la verdad es límite le dije abre los datos que voy a hacer una pinche operación fina delicada así como dicen ustedes pinches enajenados hijos de su patata una lobotomía y de séptima y de pilar prueba la mesa a ver si eres hombrecito todavía porque a lo mejor ahí está tu pedo a lo mejor eres chotito y no lo haces a lo mejor te gusta que te pero pues ya ya no hay pedo si te gusta la verga ya no hay pedo hoy te andan unos putos vestidos de mujer con tacones hablando de los principios diciendo como es el pedo con la pinche ceja rasurada hijos de su puta madre y delineándonos el pinche primer paso chinguen a su madre ah porque hay ex borrachos hay ex drogaditos pero no hay ex putos mira que verga ¿no? así que así anda ese putito anda ese putito en las tribunas pinche dejen de beber dejen de drogar hijos de su puta madre ¿y tú por qué no dejas de putear wey? ¿tú por qué no dejas de ponerte zapatillas hijos de tu puta madre? ¿tú por qué no te dejas de depilar las cejas? ¿tú por qué no te dejas de pintar los labios? pinche ser antinatural pinche ser monstruoso pinche cruza hijo de ángeles caídos hijo de puta madre pinche abominación del mundo pinche escoria de la sociedad y vas a ver donde te traes hijo de tu puta madre y Dios me lo va a conceder estas son las cruzadas Díaz Miró es la cruzada divina de alcohólicos anónimos puto amén 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 día gloria a Dios gloria a ver wyn ah bona resulta que los transbestis nos van a decir cómo es chinguen a su puta madre que les crean la bola de pendejos que siempre les han creído ¿eh? a los que les gustan los poemas a los que les gusta la psicología, piche psicología, si la psicología es pura suposición, la psicología es puro supongo, no es nada científico, vergas lo sin guiar, piche psicólogo, ya compras tu piche, mil doscientos, mil quinientos, dos mil pesos, compras tu, estudias tres meses en línea y ya en psicólogo chicas a tu madre, de todos los que se quemaron las pestañas, los que se quedaron ciegos, los que usan lentes y tu bien verga, no, piche licenciada patasmeadas hija de tu puta madre entonces yo soy piloto aviador ¿cómo voy? ¡Bien! el día de hoy güey, que se siente hijo de su puta madre y si mira escribí, ¿cómo te atura el jefe? porque ya no es de escrituras, ni de quiero ir a verdear y ayúdenme ya, 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 ya te hiciste santicuerpos, hijo de puta madre ya hiciste callo, piche pecado, piche pecado ya te hizo callo ya te pasas por la verga a Dios en una chaqueta tú en una chaqueta, mira, tú bajas de la siena de una escritura entras al baño y ahí avientas a Dios en una chaqueta no mames, llevo quince escrituras aunque me fuera a meter con ustedes a escribir que me metan al barco, se los ando hundiendo hijos de su puta madre que me metan al barco, este payo me cojo caperucita o acaso yo te dije que te he reventado y es que si no soy yo quien te lo voy a decir quien te lo dice la señora es tu rehen la tienda es de rehen bien trabajada la tienda eres verga bien trabajadota quien te va a decir no creo que haya aquí un veterano no creo que haya un veterano como se llama el del winter aquí no creo que haya un güey de siete años ni de doce ocho meses pero si no se me siento bien hoy si es un Néstor que dice el programa escucha un güey escucha un güey de seis meses mandarnos un mensaje y vas a ver el señor trae la orgullo la que tu perdiste la que tu montaste a la vela la que tu aventaste por la cantarilla y que triste que se te haya ido el lomo porque lo tenias pero a través de petar el alcohol lo embruteciste lo empobreciste por eso el pobre del senón ya no la levanta ni la va a levantar el putito ese de lobo que nos anduvo se anduvo burlando de nosotros se fue a beber y le sugerimos amarrate ábrete de las redes sociales le va a lloverga se anduvo burlando de nosotros cuando anduvo jugando a alberga y chingan a su madre todos y ahorita está de culo otra vez ¿sabes qué? pobre chamaco pobre chamaco se lo comió se lo comió esta chingadera entonces el día de hoy bájate a recuperación hijo de tu puta madre así me decían en el anexo de hecho humildad bájate a recuperación usted no liberé usted no liberé ni sus neuronas hijo de su puta madre allá andan chocando hijo de tu puta madre y eso que tú fuiste el pinche espermatozoide que ganó me hubieras dado chance a otro hijo de tu puta madre hasta un osta nos empujaste cuando eras espermatozoide bien pasado de verga te expusiste en la cola para que se tropezaran pinche desde ahí fuiste ventajoso me hubieras dado chance a otro güey a lo mejor el otro a lo mejor el otro el que rescarrilaste en el útero de tu mamá a lo mejor al que le pusiste el pie lo desbarranjaste a lo mejor ese güey era el ingeniero y ve tu pinche viejo borracho y luego todavía naces y te pones a llorar hijo de tu puta madre y luego todavía pides mamila y pinche niño emperador hijo de tu puta madre y ahí va la mamá ¿qué quiere mi Julio? ¿qué quiere mi Juliáncito? mi Juliecito tu nueva mamá y ahí va la mamá ay tenga tenga y ya de cinco minutos te aburrías hijo de tu puta y así andas con la señora ¿eh? pinches viejos moldes no te los has podido quitar pásame el salero pásame el papel ¿cómo te llamas madridá? ¿eh? ¡Betty! ¡Betty! ¡Papel! ¿no? aquí está un mío padre y la terapia y más la de la enjulia la enjuliosa la de ¡ay! hijo de su puta es la chida esa es la que revienta el espíritu esa es la que esa es la que declara la guerra ¿a qué? a tu pinche mente a tu pinche mente prostituta tienes una mente prostituta que se va con cualquier idea ¿eh? ¿ahora cómo? ¿ahora con qué te vas a prostituir mañana? ¿qué disfraz te vas a poner? hoy te pusiste el de viruta hoy te pusiste el de viruta ¿eh? mañana ¿cuál te vas a poner? mañana ¿de qué vas a vestir? mañana ¿de qué se te va a enfrentar? ¿de qué se te va a disfrazar tu enfermedad? ¿de qué? ¿de alguien a toda madre como en el cafetero? ¿del bienhechor? ¿verdad? ¿del servidor sasasazo? si debería de servirle a esa señorita en las mañanas un pinche café arrimarle un pinche pedazo de pan ¿ahora ya mandaste entre el banda culero? ¿ya es como de su puto? ¿ya le hablaste a todo el pueblo hijo de tu puta madre? a ver sus manos yo te digo ahí va, ahí va, ahí va ya puedo salir no, ya para terminar mira, me faltan tres horas nueve minutos en nueve minutos me va aguanten la regla te vienen a tu rescate puto y entonces wey del pinche día de hoy una pinche emoción que no trabajas trabaja ¿qué puede pasar? y qué chido que vine qué chido que nos agarraste ahorita andamos ahorita andamos encanchados así padrón de este pinche viejo ya rejuveneció ya las trae ya tiene dos tres videítos buenos porque antes puros puros spots tenía antes no llegaba ni a video puros spots eran de los comerciales en nuestros videos de nosotros de oratoria este wey salía en medio tiempo como la foto pero ya no es purista ya lo ascendimos ya lo ascendimos ahorita ya trae la oratoria el orador el viejo trae la del viejo sabio la del copito de miel y así es y no te vamos a esperar chaca no te vamos a esperar que las 6 que las 7 que vamos y a mi no me lleves con ese pinche viejo bastardo que me cae en la verga yo no quiero a mi no me gusta hacer alianzas a ti te gusta ese perro te gustan los grupos de ego te gustan los grupos de sillones vergas azules te deslumbraron te deslumbra el dinero a ti te deslumbra ya te caché ya te hice tu cerco a ti te deslumbra el bar y los grupos tú no quieres ir a pueblear esos pinches servicios de las canoas como cruzamos dejamos el carro en una orilla en Xochimilco y nos fuimos en remos remando pero llegamos dale como fuma un chingo fuma como pinche chacuaco el maldito ya no puedo pero fíjate pero como guerrero ve tú déjame aquí déjame aquí déjame como la de titán como salvate tú salvate tú Jack y a esos no quieres ir a esos no quieres ir a los de lejos a los de no hay donde no hay donde no hay aplauso como aquí donde no hay este no hay un chingo de pinches borregos y estos son los que me laten a mí los chiquitos donde hay necesidad porque aquí hay un chingo de necesidad y sabes gracias a qué gracias a tu pinche manera de beber hijo de tu puta madre aquí hay un chingo de necesidad aquí hay un chingo de chamba ve ese chavo ve esa niña güey hay un chingo de necesidad y tú haciéndote pendejo bebiendo tú ya ni sufres culero al chile de huevo somos halcónicos usted ya ni sufre hijo de su puta madre usted se está haciendo pendejo usted se cae para que otros lo levanten por eso yo no les contesto llamadas a mí ni me busquen que dos tres de la mañana que no se acerque déjelo que se lo acargue su puta madre esa fue la sugerencia que le di a esa señora déjelo no lo ayude y le valió verga y tal parece que va se mete al punto y te saca hijo de tu puta madre y estás aquí y ya te la agarraste de coto no te burles de nosotros porque si nosotros no te podemos disciplinar te va a disciplinar la vida hijo de tu puta madre y sabes cuál es tu pago y a lo mejor estarás diciendo quiere el huevo quiere que me muera no sabes cuál es tu pago vivir hijo de tu puta madre y es hasta más ay mira que verga ya te quieres morir puto y los pollos y los pollos que te has comido quien los va a pagar hijo de tu puta madre ya te quieres morir bien verga ay pero y todavía dices que me cremen y que me avienten a mi cuerpo chingas ya ya va no pinche espíritu vamos a ir espíritu que me entienden a la capulco no no pinche estrellas de por si ya están bien putas mierdas no las vamos a contaminar con tus pinches cenizas de borracho imagínate te vamos a echar y se van a empedrar los pescados pinche tiburón borracho por eso la pusimos y esa pinche vela no se va a apagar así está la pinche peleta orgullo maldito para que me vuelvan a invitar pinches perros yo siempre voy a ir y esos que me están viendo y que me quieren invitar yo siempre voy a ir en contra de ustedes hijos de su puta madre yo no le juego al amigo yo no le juego al hipócrita yo no le juego a mi por sus pinches tacos de rata deserrada que van a dar hijos de su puta madre es más si no nos dan destinar ahorita nos vamos a los tacos nos vamos a Zulivan a las putas y si no nos satisfacen las putas de aquí nos satisfacemos con las putas de otro lado y una cabeza más a la colección pero que crees no se siente también una pinche cabeza de un líder borracho queremos cabezas de líderes vivos hijos de su puta madre de líderes que hayan dejado huella historia a tu cabeza la cortamos con un pinche pergazo así la tuya con un pinche cachetadón con la verga y sé que te duele y sé que te pinche orgullo y por dentro estás confundido porque tu mente te está jugando una pinche treta tu mente te está jugando una broma como no queda mi amigo el huevo porque esa es la que les juega esa es la que les juega no queda mi amigo pues sí porque soy tu amigo maldito que quede bien maldito sea el hombre que te halague hijo de tu puta madre malditos todos los que te halaguen malditos todos los que te hagan bien malditos todos los que te digan lo que quieres oír maldito sea porque no te ayudan ni mi madre yo tengo dos tres putos castrosos ahí en el grupo hoy como maman la verga en el whatsapp pero al final del día cuando llego a la reflexión digo mira luego esos güeyes son los más enteros no te están siguiendo la corriente esos güeyes son los que te ayudan ve lo que le pasó al sinón por apapacharlo en esa junta de pachuca como lo apapachamos si ahí está ah cierto me veo en ese video y me escucho tan falso güey diciéndole no no hay pedo y el que tu huevas no demerita mi amistad contigo para que chingue yo a mi madre pinche me faltaron huevos por eso la última vez que estuvimos en una junta y que me dio su audiolibro y mi tarea me dice el pinche el descarado ahorita te lo firmo cuando me tocó participar que se lo avienta el pinche suelo y que le digo a mi regálame un pastel hijo de puta madre y regálame un daño pero esas mamadas para que bueno lo recogí me lo eché a la bolsa por morposo dije a ver que dije a ver si trae alguna perla llego y lo pongo y decía no disc pero homólico no disc así decía no disc todo pasando de vera el alcohólico hasta la pinche sepultura es pasado de verga y mira ya va a sonar el campanazo te queda poco tiempo poco tiempo y te pasó lo que al pinche boxeador dos tres pinches rao chingaza tu madre pero el día de hoy sea honesto porque no dejas de beber porque no acabas tu limpieza interior tiene secretos nadie te ayuda el Díaz Mirón tiene bocas bajas a lo mucho un recaído por año a lo mucho un recaído por año pero sabes por qué constantemente nos estamos dando así como ahorita yo lo incomodo yo los incomodo ellos me incomodan y nosotros nos incomodamos conjugamos el verbo eso lo enseñan en español él ella ellos nosotros ustedes chinguen a su madre y ellos y ellos y ellos y ellos y nosotros constantemente nos estamos respondiendo y nos estamos disciplinando ahí no esperamos a nadie ni porque el Chaca sea mi amigo no ya nos vamos no es que ahí voy ya nos vamos nadie se va esperando nadie y mientras este pinche viejito le quede vida que ya es muy poca la felicidad yo lo voy a exprimir al hijo de su puta madre y si me la cotorreo al chile si me la cotorreado la neta como cada mamada que saca en el whatsapp caritas de su puta madre y me late y lo quiero lo amo y ya le voy a hacer su canción ya estoy ya estoy acostumbrado a ver que cuando ya se va cuando se vaya cuando se regrese acá a Tipe que voy a hacer si mi pinche copito desnive ya no se va cabecita de luz ya no se va no mames dices la pinche camaradería que es agua eso es lo que nos une el día de hoy yo te lo digo en buen pedo sin dolor y si lo tomas mamá en el pedo ya no me invité volvemos hasta que madure el señor uy perdón perdón acaso yo le dije que me viera he estado bien imputado estás bien intolerado eres por tu bien la pinche medicina que hace es la que duele la que hace imputado dicen la verdad te va a ayudar pero primero te hará imputado la verdad te hará libre pero primero te hará imputado y ahorita no ahorita te vas a poner la de la cosa madre y vas a ponerla así al rato cuando ganas las 7800 reproducciones de ese pero usted dio las palabras no sabe otra cosa nadie sabe nadie sabe betty no sabe nadie y esta noche que no se te olvide y no se te va a olvidar ya no quiero que beba no queremos que beba y no podemos pasarlo por alto porque pasar por alto tu recaída es pasar por alto la de muchos que nomás están viendo esos putos dirá esos putos que son nuevos nomás están viendo que haces mal para hacerlo quieren quieren llegar quieren llegar a decir el padrino lo hizo el padrino lo hace venía de fan y salió le hizo el pago le tocó de acoco le tocó de acoco ¿qué apuntes de viruta? es mi humilde opinión es mi no puedo ser otro no y tu hijo de tu puta madre si ya le hiciste un chamanco a esa mujer espero que cumplas hijo de tu puta madre y espero que todo lo que no te dieron a ti te lo des a ese niño porque desde ahí empieza desde ahí empezamos a formar a la gente desde ahí desde ahí él siente si lo amas si lo rechazas si no lo quieres desde ahí yo porque quiero ir a la cárcel a pasar el mensaje con esos bastardos ya que ya tenemos al rico el rico que se los pase ¿para qué llegamos a la cárcel? y luego salen con su mamada nosotros no podemos salir pero ustedes si pueden entrar chiquen a su madre yo quiero entrar ahí ese corazoncito yo quiero llegar ahí antes de que llegue el alcohol y la droga antes de que se conviertan en estos pinches gremlins en estos pinches experimentos es un pinche experimento de la doble A hay que llegar ahí que no sientas rechazo que no des de tu pinche veneno que diste muchos ya no nos lo pudimos ahorrar chiquazo así que el día de hoy chido banda yo como siempre yo como siempre me pongo bien ¿no? siempre decía un dicho de un gran empresario siempre hay un pendejo siempre siempre hay un siempre hay uno más belgeado que tú siempre y si el día de hoy venía triste venía congojado cuando ustedes me dio una pinche de gana siempre hay uno más belgeado que yo y el día de hoy los que les voy a chido en este aniversario les son lo mejor luego vengo a amargarles la fiesta el domingo el sábado el sábado pero tengo un cierre en la roca días miró un grupo de mi fraternidad se perderá de lo amable y maravilloso que soy feliz 24 gracias gracias